La discusión entre ambos estudiantes se originó cerca del mediodía de este martes, donde uno de ellos sacó un arma blanca para agredir a otro alumno. En ese contexto, un tercer estudiante intentó detener la gresca, sin embargo, también resultó con lesiones. El capitán de la tercera comisaría de Lota, Bruno Gallardo, explicó la dinámica de los hechos, aunque no se pudo precisar quién portaba dicho elemento cortopunzante, debido a las versiones contrapuestas dadas por los protagonistas de esta riña. En el interior del establecimiento hubo una discusión por parte de dos alumnos, se está tratando de establecer, ya que manifiestan que uno de ellos extrajo un arma blanca, lo cual no se ha podido comprobar cuál de los dos es el que la extrajo. Resultaron los dos con lesiones heridas cortantes, afortunadamente de carácter leve, uno con un corte en el muslo, otro con un corte en el dedo. Intervino un tercer alumno, el cual intentó desepararlo, el cual también resultó con una lesión de carácter leve. De los tres participantes, dos de ellos son adultos de 18 años y uno adolescente de 16 años. El integrante de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, Sergio Obadilla, llamó al ministro del Ramo, Nicolás Cataldo, a ocuparse de erradicar la violencia de los establecimientos. Erradicar la violencia de los establecimientos educacionales debe y tiene que ser la prioridad del gobierno. Y lamentablemente los hemos visto más preocupados de implementar acciones ideológicas en los colegios, más que ocuparse de este flagelo que están viviendo muchos establecimientos a lo largo del país. Ministro de Educación, ocúpese de erradicar la violencia y a los violentistas de los establecimientos educacionales. Desde la Superintendencia de Educación en el Biodío, su director Carlos Martínez anunció una indagatoria de oficio para determinar responsabilidades del establecimiento por lo ocurrido. En base al uso de nuestras atribuciones legales, hemos tomado la decisión de ingresar esta denuncia de oficio por parte de nosotros para efectos de determinar cómo ha sido el comportamiento del establecimiento, para efectos de determinar si se activaron los protocolos y las medidas que la normativa educacional establece para la ocurrencia de todo esto. Además, se tienen que establecer medidas de resguardo y derivar como denuncia ante el Ministerio Público o Policía dentro de un plazo de 24 horas. Mediante un comunicado, el Colegio Padre Manuel Dalsón aseguró que se activaron los protocolos tras la pelea que involucró a tres estudiantes. Por orden, el fiscal de turno, víctima y victimario quedaron en libertad a la espera de ser citados por el Tribunal de Garantía de los...